Cicerone es una presentación de Macromercado, cuanto más compras menos pagas, Ron Diplomático, Ramalir, todo para el instalador y Chili, más allá de lo esperado. Y del nordeste brasilero nos vamos hacia lo que es la Florida en los Estados Unidos, pero no al clásico Miami, sino que el Golfo de México, donde se encuentran destinos realmente muy atractivos que vienen creciendo y a vos te parece que te gusta, te sienta bien. Sí, me encanta, definitivamente soy un hincha de Clearwater y de Sampi, porque la costa del Golfo de México, que es el principal destino de sol y playa de los americanos y hoy descubierto básicamente por todos los latinos a partir de su cercanía con Orlando Franco, ha generado de este destino un crecimiento exponencial, está cerquita de Tampa, tienen un aeropuerto que nos vincula a 40 y pocos kilómetros y las playas son increíbles y ahí es una cosa fenomenal el que te digan que tenés 360 días de sol garantizado. Digo, definitivamente es hermoso. Vamos al informe. Esta zona, ubicada sobre el Golfo de México al oeste del estado de Florida, es sin lugar a dudas una zona privilegiada del mundo. La naturaleza, sus aguas, el entorno y la cantidad de islas que la conforman son destinos por excelencia cada uno de ellos, ya sea una familia ansiosa por jugar en las playas, una pareja que planea un romántico interludio o inclusive un viajero solitario en búsqueda de relax. Todos ellos podrán disfrutar de los encantos de este paraíso caribeño, que además ofrece innumerable cantidad de servicios, de entretenimientos para todos los turistas que llegan año a año. Sin lugar a dudas, St. Pete es un destino bien como nosotros queremos buscar el Caribe, disfrute playas y mucho entretenimiento. Y para conocer de primera mano un destino no solo alcanza con visitarlo, sino también es importante poder participar en las actividades o ferias de turismo que se puedan realizar allí. En este caso, La Cita es un evento estilo boutique para profesionales de turismo, construido sobre la importancia de las relaciones interpersonales. Allí participan agencias de turismo de todos los países latinoamericanos, con fuerte presencia de agencias del Mercosur inclusive. Uruguay no es la excepción y Cicerone también forma parte de ello. Atentos a las actualidades que este destino nos puede ofrecer, Diego estuvo allí presente. San Peterburg ha hecho una labor fenomenal. Yo que llevo haciendo esto más de 30 años, trato de comparar lo que ha hecho esta ciudad, lo que es San Peterburg con su oficina de turismo para atraer a la gente. Tú has estado acá con nosotros un par de días, los restaurantes, las funciones de noche, la playa, el atardecer, todo es precioso. Y el interés de esta gente es, vean lo que tenemos para ofrecer. Una hora de camino tienes a Orlando, a una hora al sur tienes a Arasota, a una hora al norte tienes a Cedar Key, de la mejor comida marítima que te puedes imaginar. Entonces, el que todo este grupo de operadores venga acá y vean por sus propios ojos lo que tenemos que ofrecer, esto va a cambiar las dinámicas de viaje y las dinámicas que los operadores venden en cada país. Esta es una oportunidad única para San Peterburg y ellos han tomado la ventaja total y lo estamos viendo en el éxito que va a crearse de todos estos contratos que están cerrando acá. ¡Suscríbete al canal!